La mafia del independentismo pretendía secuestrar a los catalanes imponiendo una huelga política total, pero ha fracasado. La propia Generalitat de Cataluña ha tenido que reconocer que el seguimiento de esa huelga ha sido inferior al 50%. La verdad es que lo han intentado, los piquetes a primera hora de la mañana ya estaban cortando los accesos para impedir que los ciudadanos pudieran llegar a sus puestos de trabajo, pero han tenido bastante poco éxito con ello. Lo que sí ha triunfado han sido las marchas independentistas que desde hace días estaban circulando por toda Cataluña para desembocar hoy a primera hora de la tarde en Barcelona. Unas marchas que aunque han originado algunos conflictos por cortes de carretera han sido generalmente pacíficas. Pacíficas a diferencia de lo que ocurre por las noches. Ayer, ya por cuarta noche consecutiva, se desataron los incidentes, ya saben, los cachorros violentos del independentismo, llenando las calles de Barcelona de incendios, quemando contenedores y atacando a la policía. Ya saben que los dirigentes de la Generalitat aseguran que no son sus cachorros los que originan esos conflictos, sino infiltrados que tratan de desprestigiar el movimiento soberanista. Bueno, las imágenes hablan por sí solas, se ve claramente quiénes son esos grupos independentistas de chavales extremadamente jóvenes y muchos de ellos encapuchados, atacando y hostigando a las fuerzas del orden. El caso es que esa violencia generalizada durante varios días lo que ha provocado ha sido que otros grupúsculos de ultras de extrema derecha hayan salido y anoche apalearan a un independentista, lo cual provocó a su vez una inmediata reacción de otros ultras del independentismo que apalearon a un españolista. Sin lugar a dudas la cosa a alguien se le está yendo de las manos y no parece que estén tomando decisiones al respecto. Mientras tanto, desde Bruselas el fugado Puigdemont sigue libre después de que la Fiscalía de Bruselas esté estudiando qué es lo que va a pasar con la euroorden. Y en Cataluña, Quim Torra se quede cada vez más solo con su propuesta de repetir el proceso de organizar un referéndum de autodeterminación. A todo esto, tanto desde PP como desde Ciudadanos, piden al Gobierno que aplique o el 155 o que apele a la Ley de Seguridad Nacional. Y Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, dice que no pasa nada, que nada quedará impune, pero que de momento no se dan las condiciones para aplicar esas medidas extraordinarias. Así están las cosas, eso es lo que analizamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Ya saben que cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o bien distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviar los mensajes a través de WhatsApp cuentan con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la Mesa de los Intocables, esta noche nos acompaña Lucio Muñoz. ¿Qué tal Lucio? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Don Antonio Siaira, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Lorenzo Abadía, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Y Fernando Martínez Almau, ¿cómo estás, Fernando? Buenas noches. Buenas noches a todos vosotros. Bueno, y nosotros como todas las noches les lanzamos una pregunta en nuestra encuesta. Les preguntamos, ¿debe el Gobierno intervenir en Cataluña para frenar la violencia separatista? Ya saben, o viene aplicando el artículo 155 o viene apelando a la Ley de Seguridad Nacional. ¿Creen ustedes que el Gobierno debe intervenir para frenar esa violencia separatista que se ha desatado en Cataluña? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Pero si creen que sí, 905-80-81-41. Y se lo preguntamos porque hoy mismo, a mediodía, el presidente del Gobierno de Funciones, Pedro Sánchez, en una conferencencia en la que explicaba acuerdos del Consejo Europeo y cosas por el estilo, se ha referido, lógicamente, a Cataluña. Ya venía a decir, fundamentalmente, dos cosas, pero que de momento parecen un poco contradictorias. Por un lado, que no habrá impunidad para esa violencia, pero por otro, que no parece que haya los elementos necesarios en estos momentos para aplicar medidas excepcionales. El Estado Social y Democrático de Derecho no puede ceder al impulso de la exaltación. La fortaleza de un Estado Democrático se expresa precisamente en su firmeza y también en su proporcionalidad en la respuesta y, en consecuencia, en la moderación. La regla es muy clara. Quienes cometen una ilegalidad responden por ello, más pronto que tarde, pero responden, y que nadie tenga la menor duda. No habrá ningún espacio para la impunidad ante los hechos vandálicos que hemos visto durante estos últimos días en algunas ciudades de Cataluña. Sin duda alguna, ¿contamos con la legitimidad democrática para hacerlo? Sí, ahí están las leyes, nos amparan. De hecho, las leyes tienen, y hasta incluso la propia doctrina del Tribunal Constitucional nos dice claramente cuándo se pueden aplicar esas medidas extraordinarias. La propia ley, la Ley de Seguridad Nacional o la aplicación del artículo 155 de la Constitución, si hay suficiente doctrina y suficiente normativa para saber cuándo se puede y no se puede aplicar. ¿Cuándo se puede y no se pueden aplicar esas medidas excepcionales? ¿Ustedes qué creen? ¿Debería el gobierno ya intervenir la Generalitat para frenar esa belleza? Hagamos una primera ronda rápida. Lorenzo, ¿tú crees que es momento de aplicar el 155 o algo por el estilo? Bueno, yo lo primero que quiero decirte es que peores cosas le hemos oído al presidente del gobierno. Yo creo que puede haber una incongruencia, pero hasta cierto punto, porque al fin de cuentas, otra cosa es cómo luego él se desempeña en sus propias afirmaciones. ¿Puede ser compatible el hecho de decir no habrá impunidad, se aplicará, en este caso se está refiriendo al Código Penal, para aquellas personas que se hayan excedido en el uso o en los derechos de manifestación, de reunión, de lo que fuera? Y por otro lado, ¿existen o no todavía se dan las circunstancias como para aplicar o no aplicar esas medidas excepcionales a las que se refería, el 155, etcétera, etcétera, o incluso el artículo 116 de la Constitución? ¿Y tú ves esas circunstancias para que se apliquen medidas? Para mí se dan, lo cual no quiere decir que el discurso, por decirlo así, tenga por qué ser incoherente. Para mí, si la pregunta corta en este momento es, ¿se dan las circunstancias? Yo creo que se dan, y sobre todo esta noche se está viendo que se están dando ya de manera absolutamente flagrante. Antonio, desde tu punto de vista, ¿se dan las circunstancias para intervenir la Generalitat? Bueno, yo creo que al final aquí tenemos una situación donde no se puede, por un lado, por parte de Torra, decir apreteu, apreteu, y después pretender que ese león que estaba enjaulado, al que le has abierto la puerta, vuelva tranquilamente a su jaula, o sea, es una situación provocada claramente por una falta de responsabilidad tremenda del señor Torra. La cuestión es que creo que tenemos que colaborar a desinflamar la situación. Si aplicamos el 155, mi impresión es que estamos echando gasolina en conflicto en lugar de intentar apagarlo. El problema es más de base, hay una parte de Cataluña que tiene una sensación de desafección con el resto de España grande, y eso es un problema que no se resuelve, desde luego, mediante medidas legales. Fernando, ¿aplicación de medidas excepcionales o no? Bueno, yo es que voy mucho más atrás. Yo hubiera aplicado el artículo 116 en las primeras medidas que se tendrían que haber aplicado, no lo hicimos, hemos mal aplicado el artículo 155, vuelvo a repetir, y nos hemos encomendado a las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han sido los verdaderos ejecutores de la unidad nacional en Cataluña, que son los que han estado defendiendo la unidad nacional a costa de los políticos que lo han utilizado como argumento político, y entiendo que ahora mismo la ley 26-2015, que es la ley de seguridad nacional, que es precisamente por interés nacional, debería de aplicarse inmediatamente. Lucio, ¿qué te parece? Pues totalmente de acuerdo con Fernando. Si no se aplican ninguna de estas medidas que ha expuesto brillantemente, Fernando, es porque hay un pacto, supuestamente, hay un pacto entre ERC, entre Oriol Junqueras, y entre Pedro Sánchez, por parte del PSOE. Ese pacto impide, si quieres ahora lo desarrollamos, puesto que esta pregunta es muy corta, este pacto impide que el gobierno del PSOE pueda adoptar ninguna medida, a no ser que este pacto salte por los aires, si, en el caso que, la violencia se prolongue. Esto sí que haría saltar por los aires al pacto al que me refiero. Si quieres, luego lo desarrollamos, puesto que no es el momento en esta ocasión. Primera ronda de consultas que les incluimos a todos ustedes, esa es la pregunta que les estamos haciendo. ¿Debe el gobierno intervenir la Generalitat para acabar con esos brotes de violencia que desde hace cuatro días se viven en Cataluña? Si ustedes creen que no, 905, 80, 81, 40. Pero si creen que sí, 905, 80, 81, 41. El hecho es que la sociedad catalana vive secuestrada. Vive secuestrada por una mafia, que es la mafia del independentismo, que hoy pretendía imponer una huelga política total, pero que no lo ha conseguido. La propia Generalitat reconoce que el seguimiento no ha llegado al 50%. Lo peor han sido los cortes de carretera para tratar de bloquear los accesos a Barcelona. Eso es lo que ha provocado que muchos no llegaran a sus puestos de trabajo, pero la mayoría ha querido abrir, aunque eso sí, con el cierre preparado, por si aparecían los piquetes movilizados por los sindicatos que han convocado la protesta, que son los sindicatos IAC y Intersindical CSC. ¿Saben ustedes que el secretario general de Intersindical CSC es este individuo que ven en sus imágenes? Se llama Carlos Sastre y es un terrorista de Terra Lliura. Fue detenido por asesinar al empresario José María Bultó, poniéndole una bomba en el pecho. Tras cinco meses en la cárcel, se benefició de la amnistía de 1977 y cuando se decretó de nuevo su detención, acusado de haber asesinado al exalcalde de Barcelona, Joaquín Viola, y a su esposa, con ese mismo sistema de la bomba en el pecho, se fugó a Francia. Desde la clandestinidad en París se organizó la creación de Terra Lliura, cuando se disolvió la banda terrorista en la que militaba, que era el Exército Popular Catalá, conocido como Época. En 1985 fue detenido en Pucherdà y la Audiencia Nacional le condenó a 48 años de cárcel por el asesinato de Bultó. No hubo condena por el asesinato de Viola y su esposa por falta de pruebas, a pesar de que el hijo de las víctimas le consiguió identificar. Más tarde le caería otra condena de 18 años de cárcel por pertenencia a banda armada y tenencia de armas. Fue puesto en libertad en 1996 tras cumplir solo 11 años de cárcel. Este terrorista es ahora el secretario general de Intersindical CSC, es decir, que un sindicato dirigido por un terrorista es el que ha impuesto esta huelga en Cataluña. Bueno, los primeros que se han sumado a la huelga han sido los estibadores, que desde el puerto se han desplazado a la plaza de San Jaume. Allí ha estado también la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, a la que han increpado violentamente. Debemos decir que Cayetana Álvarez de Toledo, en vez de huir, lo que ha hecho ha sido plantarles cara con absoluta valentía, contaba con una escasa protección de sus escoltas, que tampoco han tenido que llegar a intervenir, y finalmente los mosos de escuadra se han interpuesto para evitar males mayores. Mientras tanto, la Sagrada Familia de Barcelona, que es el monumento más visitado de España, ha tenido que cerrar sus puertas ante la dificultad de mantener la seguridad de los visitantes, ya que el templo ha sido rodeado por los activistas del separatismo, convocados por Picnic para la República. Algunos visitantes han quedado atrapados en su interior. Mientras se producían esas irregularidades, el ministro del Interior en Madrid aseguraba que los turistas podían visitar Barcelona con total normalidad. Se puede visitar Barcelona con total normalidad, puesto que, insisto, son solo grupos reducidos los que provocan incidentes en momentos y lugares concretos. Nos encontramos ante una situación actualmente, una cuestión de orden público, y actuamos conforme a esa realidad. Nosotros iremos aplicando las actuaciones conforme al escenario de hechos, al escenario histórico ante el que tengamos que enfrentar. Desde Ciudadanos, Albert Rivera ha dicho que el ministro Marlaska niega la realidad al asegurar que se puede pasear tranquilamente por Barcelona, y ha pedido la aplicación del 155. Que están cerrando el segundo monumento turístico más importante de España, un símbolo de Barcelona y de España, en el mundo. Está cerrado, por seguridad. Y Marlaska diciendo que no pasa nada. Pues intento acceder a la Sagrada Familia, no va a poder. Y me hago otra pregunta. ¿Por qué suspenden el derbi más importante del mundo, Barça-Madrid, y lo tienen que suspender si no pasa nada? ¿Por qué? Pues porque sí que pasa. Porque no se puede hacer una rueda de prensa negando la realidad y a la vez anunciando que se cierran la Sagrada Familia o que se suspende el partido de fútbol más importante del mundo, que es un Barça-Madrid. Y yo le pido al gobierno que rectifique, que apliquemos el artículo 155 para cesar a Torra. Porque los que cortan carreteras tienen al presidente de la Generalitat al lado, incluso al frente. ¿Existe incoherencia en lo que dice el gobierno? ¿Realmente dicen que no pasa nada y en realidad sí pasa? ¿Qué os parece? Bueno, yo en principio lo que veo es un fraude de ley totalmente. Primero lo que hay que hablar es que aquí las huelgas políticas en el Estado español no existen. No existen. Es un fraude de ley porque lo que estamos viendo es una huelga política. Este señor con este sindicato lo que ha hecho ha sido, en la Consejería de Trabajo, pedir una huelga por un salario mínimo de 1.200 euros, por una igualdad de género contra la brecha salarial, y resulta que lo que nos encontramos es con una huelga política, que vuelvo a repetirlo, que ni siquiera la Constitución española existe esta figura, como huelga política, así como huelga derecho a la ley de huelga. Esto sí que existe en nuestro escenario constitucional. Y nos estamos encontrando con violencia y con terrorismo, pero una violencia desatada que llevamos varios días y un terrorismo que existen ya de grupos organizados. Entonces, claro, es inmediato ya la adopción de medidas. Lo que no puede ser que el ministro del Interior se esté comiendo una hamburguesa en Madrid y no se la esté comiendo por lo menos en Barcelona. Es que debería haber... Yo no niego que se coma una hamburguesa o tres, pero cómetela en Barcelona. Antonio, ¿cómo lo ves? Estoy absolutamente de acuerdo con Fernando. Yo creo que aquí hay que destacar también la buena coordinación que ha habido entre los Mossos y la policía, por fin, es algo que hay que celebrar. Creo que todo el mundo estamos por condenar cualquier tipo de violencia, incluso aunque sea tarde el señor Torra. Y lamentablemente, la verdad es que los escenarios, las escenas que estamos viendo, el señor con el bebé, teniendo miedo, este tipo de violencia está siendo algo tremendo. Entonces, al final, la cuestión es un problemón y no tenemos mucha capacidad ahora mismo de resolverlo de una manera normal. Como decía antes, el león ha salido de la jaula y volverlo a meter es muy complicado. Yendo a la base, un poco como terminabas tú, porque claro, decirle a un golpista o a un asesino que ha cometido un fraude de ley porque la huelga está interpretada de una forma o de otra, es decir, pues se morirá de risa. Lo que tiene que haber es un Estado al lado o enfrente, mejor dicho, para poderle demostrar que determinadas actuaciones no se pueden cometer. Yo recurrí a la base porque hay una cuestión que me parece fundamental. Cualquiera que sepa algo de nacionalismo sabe que éste irá hasta donde llegue para constituir un Estado, para crear un Estado donde considera que hay una nación de corte romántica o de corte cultural. Esto ha sido una cuestión de fases, simplemente empezaron en la transición de una determinada manera y están hoy actuando de otra determinada manera. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Por centrarnos en lo que tú preguntas, Javier, pues simplemente que no tiene, y está viendo que el Estado no está allí. Por eso yo decía que es compatible lo que decía Pedro Sánchez desde el punto de vista teórico, pero no en la práctica porque se están produciendo altercados muy graves en Barcelona. Lo que va, solo hemos oído a Rivera, pero no hay más que asomarse a los medios de comunicación para darse cuenta de que esto es así. Y no se está produciendo la actuación como creo yo que es debido del Estado español frente al nacionalismo. ¿Hasta dónde llegarán? Sin duda, hasta donde puedan, hasta donde encuentren, un poder no frena jamás hasta que encuentra otro que le hace frente. ¿Está encontrando un poder que le haga frente el señor Torra y la Generalitat o la Generalidad? No. Luego, habrá que hacerle frente. Y hoy hacerle frente, en este momento, para mí, sin duda, es aplicar como poco, yo no sé si el 116, pero como poco el artículo 155. Y no como se hizo, sino de una manera mucho más contundente. Sí, totalmente de acuerdo. Por supuesto, es un mensaje contradictorio. Y lo es en función que contradice las recomendaciones que han hecho los gobiernos de Estados Unidos, por ejemplo, de Francia y de Reino Unido, a sus administrados, a sus ciudadanos, recomendándoles que no visiten Cataluña. Y las embajadas de estos países, igualmente, a los turistas de estos países que están en Cataluña, les han recomendado también que salgan inmediatamente, cuanto antes. Por tanto, este posicionamiento contradice el posicionamiento de estos países. Esta es la prueba más importante, que es un mensaje contradictorio. Y en cuanto a la huelga, uno de los problemas fundamentales del independentismo, de lo que está pasando y también de esta huelga, es la financiación. Estos sindicatos independentistas, supongo, porque no lo he leído, pero estoy seguro que están financiados por la Generalitat. Y la Generalitat resulta que a finales de diciembre de este año, de este ejercicio, deberá 80.000 millones de euros al Estado español. Un tanto importantísimo de su deuda, 6,60% o incluso más, porque esta deuda la tiene el Estado español. Todo este dinero se ha transferido a través del FLA. ¿Por qué? Porque los mercados no confían en Cataluña. El FLA es un mecanismo de financiación para aquellas comunidades autónomas en las cuales no puedan financiarse en los mercados. Por tanto, el Estado español es acreedor de la Generalitat por un importe de 80.000 millones de euros. Cataluña está en quiebra desde hace muchos años. Todos lo sabemos. Bueno, pues quisiera poner a colación en relación a este asunto dos informes que han salido esta mañana, perdón, esta semana. Uno es el índice de incompetitividad fiscal, en el cual se especifica que en España hay una presión fiscal un 8% superior a la del resto de países europeos. Y las empresas españolas pagan un impuesto de sociedades un 16% más que las empresas que tengan su domicilio fiscal en otros países de la Unión Europea. Si ponemos este informe en relación con otro que también ha salido esta semana de la red europea de lucha contra la pobreza o se llama más o menos así esta organización, que ha informado al Senado español de que una cuarta parte de la población española está viviendo por debajo del umblar de la riqueza. Si ponemos en relación estos dos informes, pues podemos sacar una conclusión que es la siguiente. ¿Dónde van los impuestos de los españoles? Pues evidentemente uno de los destinos de esos impuestos es la financiación del golpe. La financiación, en este caso concreto, de la huelga de los sindicatos independentistas que han provocado esta huelga y como ejemplo, pues podemos poner la paralización de la fábrica de Martorell, de Seat, que ha dejado de fabricar, según he leído ahora en el mundo, creo que ha sido, 3.500 coches únicamente por el día de hoy, de la huelga. ¿Cuánto cuesta la huelga y cuánto cuesta la financiación del golpe a los españoles? Eso es lo que quisiéramos saber porque se pararía el golpe si se deja de financiarlo. La Seat en Martorell, como has mencionado, es la fábrica, la industria más importante de toda Cataluña. No solamente da trabajo a muchísimas personas, sino que genera también otros puestos de trabajo de manera indirecta y los directivos de la fábrica se están planteando muy seriamente abandonar Cataluña. Proveedores, pymes, autónomos. Se están planteando muy seriamente abandonar Cataluña. Pero bueno, ¿qué os parece el hecho de que sea un terrorista de terra lluvia como Carlos Sastre, el hombre que dirige el sindicato que ha convocado esta huelga política? Yo ya te lo he comentado, Javier. A mí me parece, no te voy a decir absolutamente normal, pero que entra dentro de la lógica del nacionalismo. Yo soy muy crudo con el nacionalismo. Entra dentro de la lógica. El nacionalismo es esa doctrina que hace prevalecer los intereses y los derechos de lo que consideran que es una nación de carácter orgánico sobre los derechos y las libertades individuales. Los individuos están siempre por debajo del cuerpo, del corpus orgánico de la nación y se subeditan a él y se sacrifican en favor de ese altar que digamos que sería de la nación romántica. Luego, acabar con vidas, pues si es obra y alma del nacionalismo, lo hemos visto siempre en la historia y en nuestro país no nos podemos olvidar ya no de Terrayura sino de la propia ETA que por cierto, bueno, ya veremos cuál será si vemos cómo vuelve a temblar el Estado español, cuál será la reacción en el País Vasco, ya no digo del terrorismo, pero como mínimo del PNV. Yo simplemente quería decir por puntualizar o por incrementar mi intervención anterior que a mi modo de ver lo que está ocurriendo es que el señor Pedro Sánchez que no se caracteriza por ser un nacionalista sino por ser un nihilista, es decir, que tiene ausencia total y absoluta de valores, está sopesando en este momento qué hacer, qué le compensa más desde el punto de vista electoral y no descartemos que al final aplique no el 155 sino el 116 solo tiene que estar convencido de que le va a proporcionar más votos, pero en este momento también lo decía Lucio pues sigue barajando la posibilidad de que como puede bajar en las encuestas por lo visto Ciudadanos también está bajando y por lo tanto no le puede dar no puede volver a la situación anterior que yo creo que ya se habrá arrepentido pues entonces está pensando que puede necesitar otra vez al golpismo para encaramarse ante el nihilismo que preside las actuaciones de Pedro Sánchez es capaz de aplicar un 155 y después negociar con levantarlo para obtener el apoyo de los independentistas para una investidura o sea que no plantearía ningún problema ¿no? Sí, la verdad es que está actuando con la calculadora totalmente yo estoy totalmente de acuerdo con Lorenzo y es una muestra más de la falta de liderazgo político que yo creo que tenemos hoy en día en España al final la gente los partidos los partidos principales desde mi punto de vista no se rigen por un proyecto político sino que están con la calculadora en este caso Pedro Sánchez mirando los futuros socios o mirando los votos que le va a quitar una postura blanda en Cataluña por eso habla de firmeza y demás y esto es el problema de no coger el toro por los cuernos el problema de Cataluña no es de ahora es un dragoncito o un lagartito que cuando en época de Felipe González era muy gracioso le daban de comer el independentismo iba engordando y al final ha acabado siendo un dragón de 4 metros de alto y se puede comer a alguien pero ahora les estamos diciendo ahora a los líderes políticos de ahora que le enchufen al dragón con una lanza pero este es un tema que hay que coger por los cuernos desde el principio materia de educación muchas cosas es un conjunto de políticas las que hay que hacer monumentales fundamentalmente yo creo que lo que hay que hacer es intentar convencer de que el proyecto nacionalista en general cualquier nacionalista es excluyente y está y es anacrónico está fuera completamente de la situación eso está muy bien para resolver el conflicto en su totalidad pero de momento hay que hacer cumplir la ley y hay que garantizar la seguridad para cumplir la ley y yo ya diría una cosa o te matizaría una cosa en relación con el dragón yo todavía lo veo al revés o sea la administración autonómica catalana no deja de ser un David frente al Goliat del Estado español incluso al Leviatán en el caso necesario que para eso se creó el propio Estado si el Estado quiere aplasta literalmente cualquier tipo de rebelión y de insurrección en Cataluña lo que pasa es que el Estado necesita algo que se llama voluntad que no existe tú hablas de tamaño de administración y yo creo que no es un problema de tamaño de administración una cuestión de soberanía yo creo que es un problema de los dos millones de catalanes que sienten desafección por España no hemos sido capaces de venderle desde el resto de España un proyecto más ilusionante o al menos tan ilusionante como estos señores independentistas eso hay que reconocérselo luego te contesto no estoy en absoluto de acuerdo yo como catalán y además reivindico la palabra catalán y español además porque lo soy estoy muy de acuerdo sobre todo en las dos acepciones tanto de don Javier Algarra y de Lorenzo la idea romántica sobre la ley el imperio de la ley y sobre los derechos de las personas que es lo que garantiza la ley desde luego aquí y ahondando sobre todo en la idea de don Javier Algarra aquí lo que hay que hacer es entrar con un escalpelo y acabar con esta situación de una vez por todas como que un señor Carlos Astre que ha pertenecido a Terra Yure que ha sido condenado este señor no está inhabilitado inhabilitado políticamente y personalmente para realizar todo este tipo de actos entonces claro lo que aquí estamos permitiendo bueno es que volvemos a lo de siempre luego trataremos el tema de Otegi con su idea también romántica que eso valía para el inicio de las naciones del siglo XV hasta el siglo XVII la idea romántica la creación de las naciones en Europa en Italia cuando no había libertades claro pero es que existen los derechos garantizados de las personas y sobre todo de la sociedad y el derecho de la nación y la nación aquí somos todos lo que yo no entiendo como esta persona líder de este supuesto sindicato que habría que hablar de este sindicato y por supuesto muy bien lo que dice Lucio ¿quién financia esto? porque claro esto es el dragón que estábamos hablando que lleva su larga cola desde que se les ha permitido a los nacionalistas desde el artículo 2 de la constitución que definimos como una unidad como una definimos España como una unidad nacional y luego permitimos las autonomías en tres fases y entonces a partir de ahí se ha desarrollado este tema y hemos llegado hasta que un terrorista que ha sido condenado haya convocado una huelga y aquí no pasa absolutamente nada y vuelvo a repetirlo esta persona tenía que estar inhabilitada y en este momento detenida Lucio no nos podemos extrañar porque el terrorismo actualmente representado por CDR y yo me atrevería a decir también por tsunami democrático está relacionado o supuestamente podría estar relacionado hay un sumario ya en la audiencia nacional investigando este asunto podría estar relacionado con Torra el presidente de la Generalitat por tanto a que a nadie le extrañe la situación el posicionamiento de este señor en el sindicato a mí me gustaría comentar al margen de esto lo siguiente yo creo que Pedro Sánchez podría aplicar un 155 pero para ello tendría que romperse el plan establecido por Izquerra Republicana por parte de Oriol Junqueras y el PSOE como he dicho antes por parte del líder de Pedro Sánchez y es una hoja de ruta o un guión yo creo diseñado por el PSC por IZ esta hoja de ruta tenía descontado todo lo que está pasando actualmente es decir ya sabían bueno en principio la sentencia del Tribunal Supremo pues también es parte de este proyecto político ideológico y evidentemente se dictó una sentencia o se dictaminó una sentencia ajustada a las necesidades del gobierno y también a las pues a las necesidades de por ejemplo de Oriol Junqueras por eso se ha aplicado el tercer grado por eso se ha condenado por sedición y por eso las competencias de prisiones están en manos de la comunidad autónoma de Cataluña y en tres meses estarán en la calle esto estaba todo pactado y también está pactada la violencia que se produciría después de la sentencia entonces ¿cuál es el plan de IZ? pues que hubiera varios días de violencia nada más porque el plan de IZ se desarrolla en un espacio temporal de 5, 10 o 15 años para conseguir la independencia por tanto el plan de IZ no acaba aquí ¿qué ocurre? pues que Torra es el elemento que distorsiona este plan es decir la violencia está alentada los CDR el tsunami democrático está alentado por Torra ¿y qué pasa? pues que si esta violencia se prolonga mucho tiempo rompe todos los esquemas diseñados por Esquerra y por el PSOE en este caso si la violencia sigue adelante pues podrían cambiar los planes por parte del PSOE ¿por qué? pues porque electoralmente se vería se vería pues obligado a ello ¿y por qué han pactado ERC el PSOE? pues de cara a una posible independencia dentro de 5 o 10 años o 15 y también por si acaso por si acaso tienen que pactar tras el 10-N aunque de momento las encuestas no no lo vaticinan de esta manera pero podía darse el caso pero el proyecto va mucho más allá del 10 de noviembre y también el origen de este proyecto pues evidentemente lo tenemos en Zapatero en el pacto de la ETA y en el Estatuto de Cataluña ese es el origen de este proyecto es un proyecto muy muy largo y sí que podría aplicar un 155 desde mi humilde punto de vista otra medida similar como las que ha referido Fernando en el caso que los planes no salgan es decir que la violencia siga y no se pare en dos o tres días que es lo que estaba descontado en el plan si esta violencia sigue y se prolonga una semana y se producen hechos que no estaban descontados que no estaban planificados que no están dentro del guión pues entonces sí que se debería sí que veo al PSOE capacitado para aplicar una medida de intervención porque si no podría incluso perder las elecciones pues eso es justamente lo que les estamos preguntando esta noche debería el gobierno del estado intervenir la Generalitat de Cataluña para aplacar así los brotes de violencia que se están viviendo en Cataluña y si ustedes creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 41 pequeña pausa y de inmediato volvemos para preguntarnos y mientras tanto ¿qué pasa con el fugado Puigdemont? pues que sigue libre tan ricamente Bruselas ahora les contamos en un accidente de tráfico ¿quién prefiere ser? quien vive o quien muere tu instinto elige sobrevivir pero veamos tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche no puedes mirar a la cara a sus padres no puedes reconstruir los pedazos no puedes mirarte al espejo todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos ingresarás en prisión por homicidio imprudente la cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca tu mujer no podrá soportar la situación tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil dirección general de tráfico ministerio del interior gobierno de españa no te dejará dormir así que si ahorita no te dejará así que si así que si Gracias por ver el video. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Porque esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extractor. Debe el gobierno intervenirá la Generalitat para acabar con la violencia desatada en Cataluña. Si ustedes creen que no, 905-80-8140. Si creen que sí, 905-80-8140. Y mientras tanto, ¿qué pasa con el fugado Puigdemont? Pues bien, les diremos que las autoridades belgas han decidido dejarle en libertad sin fianza, en espera de estudiar qué es lo que pasa con la famosa euroorden. Sí le han exigido que permanezca localizable y que no abandone el país. El prófugo se ha presentado voluntariamente ante la Fiscalía belga para decir que, ante la llegada de una nueva euroorden, él se negaba a ser entregado a la justicia española. La Fiscalía de Bruselas está aguardando a que el juez Llarena entregue la próxima semana una traducción de esa euroorden y de los documentos que le acompañan. Completado ese momento, la Fiscalía procederá a un análisis en profundidad de esa petición. El fugado Puigdemont, al margen de su condición de evadido de la justicia, ha dado una rueda de prensa al salir de la Fiscalía. Al ser preguntado acerca de la violencia de los comandos independentistas en Cataluña, él ha dicho que condena la violencia y que los violentos no son los activistas del nacionalismo, sino más bien los comandos encapuchados y armados que arrancan lazos amarillos. Y se ha quedado tan ancho. Yo recuerdo el año pasado, el verano del año pasado, que ya empecé a denunciar la violencia. Lo que pasa es que nadie hizo caso. Había comandos, y repito, comandos de gente organizada que iban encapuchados, con armas blancas, arrancando violentamente lazos amarillos. Fue un corato de violencia que nadie condenó, pero ya estábamos ahí condenando la violencia. Ya saben que los políticos separatistas han acuñado esta versión de que los que generan la violencia no son sus cachorros separatistas, sino que más bien son infiltrados, que lo que tratan es de desprestigiar el proceso soberanista. O estos grupos de extrema derecha que arrancan lazos amarillos. Sin embargo, las escenas que estamos viendo estas noches en Barcelona parecen indicar que sí existen comandos organizados de guerrilla urbana para sembrar el caos y agredir a la policía. Que no parecen exactamente unos pocos infiltrados, sino más bien esos CDR o Tsunami Democratic a los que está investigando la policía. Y hablando de violencia, les diremos que el grupo de artificieros de los Mossos de Escuadra ha desactivado un artefacto dejado por un grupo de jóvenes en la ronda de San Pedro de Barcelona, cerca de donde se produjeron los disturbios de la pasada noche. Unos vecinos avisaron a la policía de la Generalitat de que tales jóvenes habían depositado una bombona de gas con una mecha encendida. La bombona había sido manipulada para dosarle una mecha con el aparente propósito de causar una deflagración, aunque según los Mossos de Escuadra no habría estallado al contener helio y no butano. La verdad es que los activistas del separatismo, a pesar de la brutalidad de sus acciones, tratan de esquivar las acusaciones de violencia y dispersarlas hacia otro lado. Como anoche, cuando agredieron a un fotógrafo y cuando otros periodistas acudieron a ver qué es lo que le había ocurrido, impidieron que las cámaras le pudieran grabar en un intento de ocultar esa violencia. Los periodistas, por cierto, como pueden ver, van identificados con chalecos de color naranja y en muchos casos llevan casco para protegerse. Una noche más se ha desatado la violencia, los radicales han provocado destrozos lanzando objetos contra las cristaleras de algunos locales, incendiando contenedores y han atacado a la policía lanzando artefactos incendiarios como cócteles, molotov y bengalas de todo tipo. Los agresores, todos muy jóvenes, iban en muchos casos encapuchados. La violencia que han desplegado en Barcelona ha provocado que algunos grupos ultraderechistas hayan tratado de tomarse la justicia por su mano. Uno de esos grupúsculos, como van a ver en estas imágenes, atacó a un independentista y le propinaron una paliza que, como pueden apreciar, fue de una brutalidad absoluta. Y eso, ¿qué le vamos a decir? Pues realimentó a los contrarios un grupo de ultras independentistas en este caso, decidió dar caza a un joven que había participado en una marcha españolista y le propinaron una brutal paliza con palos, con puñetazos, con patadas, en el suelo, ya inconsciente, le siguieron pateando. Ahí le tienen tirado en el suelo después de que lo hubiera estado persiguiendo por las calles de Barcelona. Bueno, la verdad es que debemos decir que es intolerable la violencia que se está viviendo en las calles de Barcelona. ¿Te parece, Lucio? Sí, bueno, sigue la rebelión y sigue el golpe de Estado. Esa rebelión que ha negado la sentencia del 1 de octubre. Pero, desde mi punto de vista, ya no es una rebelión. Esto es una revolución y no es exagerado lo que voy a decir a continuación. Yo creo que podría ser el principio de una guerra civil si no se toman medidas de intervención. Una guerra civil que podría estar circunscrita a la comunidad autónoma de Cataluña o no. Pero sí que podría iniciarse una guerra civil del siglo XXI, tal y como sucedió anteriormente en Ucrania o en Eslovenia. Y este es el inicio de una revolución y parece ser que, tampoco es una exageración lo que voy a decir, parece ser que están buscando su muerto porque lo van a conseguir. Si sigue este índice de violencia, si siguen estas demostraciones de violencia, pues evidentemente tarde o temprano habrá muertos. Ya ha habido uno, pero bueno, no es un muerto provocado por la violencia. Ha sido provocado por estas manifestaciones, sí, pero no directamente por la violencia. Pero tarde o temprano habrá muertos. Y evidentemente esta revolución ya no la para nadie, porque además está sustentada por el pacto al que he aludido antes, por un pacto entre Esquerra, entre el PSOE, diseñado por el PSC, de cara a 5, 10 o 15 años. Ese es el plan para la independencia de Cataluña. Y solamente, repito otra vez, solamente que habría una intervención por parte del gobierno actual en funciones, si sigue la violencia, se intensifica y se prolonga, porque esto rompería todos los planes de IZ. Bueno, a mí no me sorprenden las declaraciones de Puigdemont, ya sé que casi siempre en relación con esto no suelo empezar así, pero es que es verdad, o sea, bajo mi punto de vista es así. Alguien que es capaz de negar la existencia, uno de los mayores hechos de existencia colectiva de la historia, que es la nación española, pues cómo no va a negar la verdad en un momento determinado. Es decir, y decir que lo que estamos viendo en todo momento, pues que no es así, pues bueno, pues es que de eso se trata en el nacionalismo, es decir, de negar la evidencia. Y la evidencia la tenemos delante, ante nuestras cámaras, estos días, pues en todo momento. Obviamente hay violencia. No, no, no hay violencia. Y se quedan, pues tan tranquilos. O sea, la nación española no existe, no, al menos de la manera que, de la única manera que se puede interpretar. No, no existe. Y se quedan tan anchos. Eso es el nacionalismo. Más vale que lo vayamos comprendiendo. Ahora bien, yo no creo, Lucio, que estemos a punto de una guerra civil, ni muchísimo menos. O sea, en el momento en que el Estado español respire, respire, esto se acaba. Otra cosa es que a lo mejor no respira. Y por lo tanto esto seguirá. Bien, porque tenemos... Pero tampoco, por otro lado, tampoco pienso yo que va a dejar de respirar. Porque en la medida en que esto vaya incrementando, el señor Sánchez, que opera, como alguno de vosotros ha dicho, con muy buen criterio, en mi juicio, con la calculadora en la mano, la calculadora de las votaciones, y afortunadamente las tenemos a un mes vista, pues se dará cuenta de que no es así. Y entonces aplicará lo que sea necesario. Un nihilista hará lo que sea necesario. Y por lo tanto esto yo creo que va a terminar. Otra cosa es lo que tú comentas, Lucio, a largo plazo. Pero nunca contando con Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez solo juega a corto plazo. Pedro Sánchez habla en términos del famoso... ¿Cómo se llama el avión este conocido? El Phantom. El Falcon. El Falcon. Él traduce toda coordenada política en términos de Falcon o de poder, de poder personal. Distinto es el proyecto que tú dices que tiene IZ y en el que yo estoy de acuerdo. Pero todo eso tiene que pasar, el proyecto de IZ, de lograr la independencia de Cataluña al cabo de 10 o de 15 años, que está convergiendo precisamente con el proyecto que tiene ya en este momento Esquerra Republicana, que se dan cuenta de que la única vía de poderlo conseguir sería así, sin perder el poder de la generalidad, nunca perdiéndolo, y para perderlo, o sea, para no perderlo, no pueden incurrir en actos de violencia como los que está provocando. Precisamente el otro grupo con quien ya no se pueden ver, que es el chiflao de Puigdemont y el loco de Torra, que tenemos o que tienen los catalanes en el poder, y que yo creo que son ya proyectos cuyas estrategias, no cuyo fin, obviamente, pero cuyas estrategias son divergentes. Por lo tanto, tan divergentes son esos dos proyectos, creo yo, como a largo plazo, si las cosas siguen igual, el de IZ con el de Sánchez, aunque veamos que no, no tienen más que durar esta violencia. Una semana más y el proyecto de IZ a largo plazo, ya no coincidirá, ya no convergerá con el de Sánchez, que siempre, siempre será cortoplacista. Bueno, yo creo que aquí no nos estamos dando cuenta, yo voy en la línea de Lucio, o sea, es que parece que no hemos visto el juicio en el Tribunal Supremo, yo me lo he tragado entero, incluso ha habido momentos que he intentado asistir, no he podido por temas laborales. Y aquí tenemos el testimonio de Urcullu, donde ha reconocido que ha mediado junto con Rajoy, para hablar con Puigdemont, para que esto quedara en un tema menor, y precisamente en dos fechas, el 19 de julio del 2017, donde tiene una reunión de dos horas con él, que hace el Endacari Urcullu, hablando con un fugado, como es este señor, o este individuo, que ha perdido su inmunidad, porque evidentemente no ha catado la Constitución, y por lo tanto no es miembro del Parlamento Europeo, para mediar con Rajoy, cuando Rajoy tenía que haber interpuesto ya unas medidas, que volvemos al inicio de nuestra tertulia, desde el artículo 116, luego al de 155, y ahora, pues no sabemos, evidentemente aquí sí que hay una hoja de ruta, evidentemente aquí sí que se están estableciendo unos plazos, y evidentemente aquí cada vez peor, nos estamos encontrando con que los derechos y libertades fundamentales que tenemos los españoles, los catalanes, los españoles, y todos los miembros de la nación, incluidos los que son separatistas, que son españoles, se están viendo conculcados constantemente, ¿por qué? Porque existe violencia, porque existe terrorismo, y porque desde el punto de vista político, se ha cocinado, se ha preparado una sentencia, que es inasumible, jurídicamente hablando, por ningún jurista, y encima, tenemos la razón, que nos tenemos que tragar todos los días, a todas horas, los hechos que están ocurriendo, desde hace dos, tres días en Cataluña, que son durísimos, pero durísimos para el españolito de pie, porque evidentemente, esta situación que llevamos aguantando, desde el inicio con Rajoy, que ya no está en el gobierno, que se fue por la puerta de atrás, con Soraya Sá de Santa María, que nos ha dejado colgados a los españoles, se fueron y nos han dejado colgados, se la han pasado al señor Sánchez, y el señor Sánchez, con el señor ministro del interior, tomando su hamburguesa, nos dejan colgados en Madrid, y no hay nadie en este momento, dando la cara en Barcelona, sí que habrá alguien, la Guardia Civil y la Policía Nacional, y algunos mozos de escuadra. No estoy de acuerdo contigo, precisamente Lucio, en el sentido de que, yo creo que, al final, el 155, ¿qué resuelve? Es un parche. Disolvemos el Parlamento, cesamos a Torra, convocamos nuevas elecciones, asumimos competencias, de lo que se trata, de lo que se trata, eso es lo que... Espera, espera, depende de cómo se aplique. No, no, por supuesto. Que hasta la fecha hayamos visto la aplicación de un 155, simplemente para convocar elecciones, no quiere decir que se pueda aplicar un 155, interviniendo los mozos de escuadra, interviniendo TV3, sentando en el sillón del presidente de la Generalitat a un funcionario, y sentando en los despachos de cada uno de los consellas, no a la delegación de la Secretaría de Estado correspondiente en Madrid, sino a un funcionario nombrado, y ponerse a ejercer. Es decir, el 155 parece una intelequia en función de cómo se aplique, pero según la ley se puede aplicar de otras maneras. Pero, Javier, yo estaría totalmente de acuerdo contigo si no hubieran funcionado bien los mozos de escuadra en coordinación con la policía. En España tenemos años de experiencia en lucha contra el terrorismo. Tenemos una policía estupendamente formada para este tipo de caleborroquización que está pasando en Cataluña. les debemos la unidad nacional de la primera intervención que tuvo la Guardia Civil, leas el piolín. Yo tengo amigos dentro de los mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y aquí hay que ver en qué condiciones estaban trabajando ahí. Y han sido lo que nos han defendido. Por no olvidar, Fernando, a una Guardia Civil que hace unas semanas detenía unos comandos que estaban fabricando bombas seguramente para ser utilizadas. Que hablaban con Torra. Y los que han detenido a los de la bombona. Esto no es fruto de la casualidad. Llevamos años luchando por el terrorismo, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están muy bien preparados para esto y están actuando en coordinación con los mozos. El otro día una moza de escuadra decía que menos mal que la policía la había salvado de una paliza segura. O sea, que en este caso en Cataluña se está dando... El sindicato policial de la policía nacional nos reconocía que la coordinación con los mozos de escuadra está siendo impecable. Está siendo impecable. Y eso es lo que se hace con la cale borroca. Cuando tienes cale borroca tienes que actuar policialmente y en coordinación con los mozos de escuadra. Y eso está funcionando. O sea, si no estuviera funcionando entonces ya te puedes plantear otro tipo de medidas. Para mí el 155 es un parche porque estás dándole alas al nacionalismo catalán. Desde el partido por un mundo más justo al que represento nos parece que todo tipo de nacionalismo es miope, es cortoplacista y en un mundo globalizado como en el que estamos no tiene ningún sentido. Todo tipo de nacionalismo. Pero si lo que quieres es precisamente enamorar a los que se sienten de esa manera de otro tipo de proyecto más internacional, más competitivo donde las empresas no se te vayan de Cataluña que es el principal problema que está generando esto con la economía parada y estos señores preocupándose más de una política específica que del funcionamiento de los servicios públicos. ¿Y desde vuestro partido no sois partidarios de aplicar la ley porque eso puede causar rechazo? Es lo que acabas de decir. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la ley hay que aplicarla cuando es necesario aplicarla. Si no hubiera coordinación entre los Mossos de Escuadra y los cuerpos de policía yo no es suficiente. No, la ley no se aplica pero el jefe de los Mossos que aquí es lo que es absolutamente cafiano el jefe de los Mossos es Torra y los Mossos no lo podemos dejar de nada. Yo lo que no puedo compartir es que se aplique la ley cuando es necesaria o cuando el señor Sánchez sea necesaria o cuando el señor Rajoy sea necesaria. La ley se tiene que aplicar cuando la ley dice que se tiene que aplicar. Es que para eso es la ley porque la ley es igual para todos porque defiende nuestros derechos y porque defiende nuestra nación y porque tenemos nación tenemos derechos. Estamos absolutamente de acuerdo si la ley se tiene que aplicar pero ¿cómo aplicamos el 155? Por eso digo yo la pregunta es ¿qué hacemos? ¿disolvemos las cortes? No, no. Si no funcionan los Mossos entonces a lo mejor hay que plantearse otras cosas. Es muchísimo más sencillo tenemos la ley de seguridad nacional aplicación inmediata vamos al 155 segundo escenario tan fácil como eso si hay voluntad real lo que pedimos el pueblo español los que pagamos impuestos los que estamos yendo a Barcelona yo tengo intereses en Barcelona yo tengo negocios allí tengo la mitad de mi familia también allí sobre todo mis intereses nosotros también pero claro lo que queremos es que no haya aritmética política lo que queremos es que funcionen las cosas que haya libertad libertad de poder hablar en castellano yo soy catalán en mi casa se ha hablado catalán y estoy orgullosísimo además y además orgulloso del pueblo catalán del pueblo catalán y español que salió más de un millón de personas a la calle manifestación que estos señores que estamos viendo que están no llegan jamás no llegan a la calle a juntar que porque no estamos más que viendo a chavales jóvenes y a gente mayor pero no juntan un millón de personas entonces claro la ley está para aplicarla tenemos dos momentos en este preciso instante la ley de seguridad nacional de aplicación inmediata y la aplicación del artículo 155 en dos fases diferentes vuelvo a repetirlo si hay voluntad política y si nos dejamos de una vez por todas de los ninguneos políticos y de la aritmética política estamos absolutamente de acuerdo solo que yo os pido que reconozcáis que los mosos de escuadra están funcionando no como ha pasado en el pasado en el pasado acordaros de lo que fue el referéndum aquí los mosos de escuadra no actuaron y sin embargo en estos escenarios tremendos de violencia que se están viviendo en Cataluña que ojalá seamos todos capaces de contribuir a que la cosa se calme un poco está funcionando la coordinación y esto es un tema yo Lorenzo estoy de acuerdo contigo en cuanto el aparato del Estado se ponga realmente a paralizar esto con firmeza y no como dice nuestro presidente del gobierno esto se va a acabar pero precisamente por eso Fernando no podemos estar de acuerdo porque estamos diciendo cosas distintas no podemos estar de acuerdo la diferencia entre el Estado y el individuo es que el individuo tiene la ley que le para o tiene libertades para hacer lo que quiera excepto lo que la ley le obliga o le prohíbe hacer el Estado es exactamente lo contrario el Estado no puede hacer nada excepto lo que la ley le obliga a hacer y la ley es muy clara en este caso la ley es muy clara la ley está diciendo qué es lo que tiene que hacer el gobierno cuando se producen una serie de circunstancias y yo creo que se están dando y la Lucio lo apuntaba antes con muy buen criterio la gran diferencia en este momento entre que las cosas estén como estén o como podrían estar es que el señor Torra y Puigdemont desde fuera están financiando todo lo que estás viendo y mientras haya gasolina que financie todo esto pues por supuesto que seguirá y que continuará pero si es que lo están negando lo están negando públicamente el gobierno que no hay violencia hay millones de euros millones de euros detrás de todo esto cómo te crees que se montan las cosas esto que además él es un empresario y hablas de la globalización etcétera claro es que estos son tres zumbaos que han salido antes hablábamos de la huelga el 50% ¿por qué? porque se ha secundado en un 50% porque la sociedad catalana está dividida en un 50% ¿por qué está dividida en un 50%? pues porque hay unos tipos encaramados en el poder desde hace 40 años que poco a poco han ido metiendo inoculando el germen del nacionalismo en los cerebros troquelándolos de una parte muy grande ya de la ciudadanía catalana por eso y Z y por eso ahora mismo ya Jonqueras saben que necesitan un 70% para conseguir la independencia necesitan una década más para conseguir la independencia con yoga no iremos a ningún lado Lucía quería decir que que los Mossos independientemente de que estén coordinados o no porque esto todavía es pronto para valorarlo de hecho hay un informe que yo no sé si estará ya terminado bueno evidentemente no puede estar terminado pero si está iniciado por parte de la Guardia Civil para valorar si se ha coordinado si se han empleado pues con arreglo a las funciones que tienen o no por tanto todavía es pronto para valorar esta situación el informe de la Guardia Civil saldrá y determinará si ha habido coordinación y sobre todo si han ejercido sus funciones como las deben ejercer de todas formas independientemente que tenga razón y que los Mossos se hayan coordinado bueno no se han podido coordinar evidentemente porque los GRS de la Guardia Civil que es una unidad de élite no les han permitido actuar por tanto la coordinación de momento no es tal y veremos a ver ahora parece ser que han enviado antidisturbios y parece ser que pues habrá mayor número de efectivos pero hasta la fecha de esa coordinación como tú has dicho no es tal porque no ya te digo no se le ha permitido a los GRS actuar en otro orden de cosas los bomberos ahora mismo de hecho es insuficiente en otro orden de cosas espera un momento por favor en otro orden de cosas independientemente de que tenga razón que puedes tenerla ya veremos a ver el informe de la Guardia Civil lo que determina pero independientemente de ello todo el mundo sabe a fecha de hoy que hay un porcentaje de Mossos que son independentistas exacto independientemente que se coordinen o no se coordinen son independentistas un alto porcentaje de los Mossos y en cuanto a 155 el problema del 155 es el 55 que aplicó Rajoy porque ha dado una imagen ante la sociedad española pues distorsionada de este artículo este artículo se puede se lo exigió Ciudadanos y el PSOE por cierto las limitaciones porque en este caso Rajoy no las quería hacer aunque Rajoy haya sido siempre un cobarde contacta con Urcullu también otro 155 ojo que aquí juega cuatro bandas Rajoy y luego nos deja tirados y se va lo que quería decir que se puede aplicar interveniendo totalmente la autonomía y por un tiempo determinado eso sí eso sí hay que estipular esa duración aplicable porque debe estipularse una duración determinada eso vía sentencia del Tribunal Supremo debe ser así pero que se puede se puede implantar por ejemplo no digo yo que se implante de la manera que voy a decir pero se puede implantar un 155 por 10 años lo permitiría la ley y intervenir la autonomía por 10 años si fuera necesario por tanto este artículo es muy flexible y se puede interpretar perdón se puede aplicar de muchas maneras lo que ocurre es que Rajoy lo aplicó vía consenso y sobre todo de cara a unas elecciones que se produjeron dos o tres meses porque fue un artículo que se aplicó en relación a esas elecciones porque Ciudadanos quería ganar esas elecciones y porque el PSOE limitó mucho la aplicación de ese artículo y también evidentemente Rajoy no estaba por la labor de aplicar un 155 duro pero las razones por las cuales no las aplicó desde mi punto de vista los culpables de ellos fueron Ciudadanos como bien habéis dicho vosotros y también el PSOE de hecho sigue el PSOE sin aplicar las medidas que hay que aplicar es que yo lo que no puedo entender y sigo sin entender como desde este inicio con esta cantidad de tiempo que llevamos todavía no se haya aplicado una sola medida y habló desde la aplicación del 155 hemos llegado a una componenda en el que todos pensábamos que iba a ser una ley de punto final el juicio del Supremo y resulta que esto continúa y continúa y continúa y esto no tiene visos de acabar mientras la debilidad del Estado es cada vez mayor mientras tenemos un presidente que ni está ni se le espera que hoy estaba a dos kilómetros de Puigdemont hoy estaba a dos kilómetros de Puigdemont lo que pasa es que el 155 y todas estas medidas al final ¿para qué van a contribuir? si intervenimos diez años Cataluña ¿qué va a pasar? que el independentismo va a crecer les vamos a hacer víctimas no, perdonad no, no, no hay dos millones de personas que se sienten desafectadas de España que le dan la razón sí y le dan la razón a estos señores estos señores los conviertes en mártires y al día siguiente esos dos millones de personas siguen a sus mártires allá donde estén hablemos de la realidad de hoy en día resolvamos cojamos el toro por los cuernos promovamos en Cataluña una economía verde sostenible de verdad que las renovables llevan en Cataluña todo eso está muy bien oye que sabéis de esto que las renovables llevan en Cataluña a paradas desde el principio de la liberación pero vayamos al día de hoy como bien dices tú acabemos con la violencia acabemos con el terrorismo y pongamos la ley igual para todos y pongamos los derechos pero que tendrá que ver la economía verde con el nacionalismo claro perdóname Lorenzo es que es la manera de ver las cosas que no tiene nada que ver la vuestra por eso pero que es que el yoga está bien para otras cosas que no es el yoga que no que es una manera práctica de atraer a la gente a un modelo que es global y que es moderno lo que no puedes hacer es atraer a la gente que está jorobada se siente mal con los otros les habrán vendido una moto o no o tendrán razón pero no podemos negar que hay dos millones de catalanes que se sientan así tú lo has dicho yo digo lo dudo yo digo que les habrán vendido una moto desde vuestro punto de vista yo lo afirmo lo que no puedes hacer es pretender atraer a esa gente a base de hacer mártires a sus líderes lo que puedes hacer sin embargo es políticas proactivas que demuestren que otra manera de hacer las cosas es posible pero cual pues eso una economía global la apertura del nacionalismo es lo contrario que la globalización es que dos millones de personas secuestren al conjunto de la nación española que secuestren la ley y que secuestren las instituciones del estado y que y un segundo eso es una generalización que no puedo aceptar Fernando y sobre todo los dos millones de personas hay gente muy sensata con la cabeza sobre los ojos como yo de movimientos mi libertad individual y poderme expresar porque son los derechos y libertades fundamentales que nos recoge la constitución eso es lo que están en este momento acabando yo estuve el otro día en Barcelona no habléis los dos por favor ¿podéis discutir con un poquito de orden? discutiremos con orden tienes razón Javier perdón yo creo que no podemos meter en el cesto a los dos millones de personas que se sienten así de verdad eso es un error yo creo que eso es un error hay mucha gente que está promoviendo cosas malas están yo sinceramente pienso que es el saído de las manos yo creo que esta cale borroca que estamos viviendo en Cataluña es lo contrario de lo que se ha vivido en el País Vasco en el País Vasco se ha vivido muchos años así se ha pasado a moderación y ahora tenemos unos partidos en el Parlamento que yo sinceramente prefiero que esté Bildu y perdonadme si pensáis diferente prefiero que esté Bildu en las instituciones a que siga activa la banda terrorista ETA no sé vosotros qué pensáis no no de ninguna manera ahora mismo lo que tenemos en Cataluña es una deriva hacia la cale borroca que es lo contrario que ha pasado en el País Vasco estás blanqueando es que vuelvo a repetir es como el caso que estábamos hablando del terrorista Carles Astre ¿qué hacemos con el terrorista Carles Astre? que convoque otra manifestación también ilegal ¿qué hacemos con Otegi? es que estamos blanqueando otra vez otra vez a esta gente yo creo que son dos casos cuando son unos terroristas están secuestrando a la sociedad española yo al menos no estoy hombre si dices que prefieres la ETA matando o la ETA sin matar pues yo te diré siempre la ETA sin matar no es mucho más no es mucho más que lo que tenemos porque lo que tenemos ahora es la ETA sin matar en las instituciones del País Vasco ¿es eso mejor a que además de estar mate? obviamente ¿qué teníamos en el País Vasco antes? pero perdona pero la casuística en este momento de Cataluña no es exactamente esa yo no creo que con los planteamientos con las fórmulas tuyas de economía verde se pueda hoy te lo digo de verdad solucionar un problema que tiene única casi única y exclusivamente que ver con la propaganda es decir ¿por qué piensan así? porque se les está educando así ¿por qué creen que Colón era nación Barcelona? porque a los nenes se les ha dicho eso no por otra cosa ¿por qué piensan que España es pues una nación opresora? porque tanto desde las escuelas como desde los medios de comunicación se les ha dicho eso un ejemplo como se han radicalizado no, no, espera que estoy aquí como todavía en los últimos años porque el nacionalismo bueno va cogiendo va cogiendo va cogiendo fuerza como han tenido muchísimo más poder y muchísimo más dinero y han apretado finalmente el acelerador no se nos olvide por el caso Puyol en concreto que Puyol acaba diciendo o creo una justicia independiente o vamos toda la familia a la trena y así empieza digamos el último acelerador acelerador o acelerón que se ha producido en Cataluña han incrementado la propaganda y digamos la acción sobre las y lo digo como lo pienso sobre la mente de los catalanes de muchos de los catalanes eso no tiene purga posible excepto un periodo de deconstrucción de esa fantasía y eso o lo haces por la vía fascista que emplearían ellos si tuvieran la ocasión con los otros con sus conciudadanos catalanes si tuvieran la ocasión porque para eso son nacionalistas y por lo tanto fascistas o o lo haces de la única manera que es de construyendo y como se hace eso pues con con medios de comunicación y con una política educativa distinta pero no con economía verde hace con 30 años y fondos inventados yo solamente quiero poner un ejemplo que además es un segundo de ejemplo el blancamiento de los terroristas en las instituciones nos lleva a la siguiente conclusión a la siguiente conclusión ¿qué pasó en Alsasua? eso es lo que ese es el ejemplo de lo que ha pasado cuando hemos blanqueado a todos estos que teníamos que meterlos dentro de las instituciones claro ha habido una condena por el artículo 555 de 1 a 4 años porque hubo violencia sobre la guardia civil simplemente pongo ese ejemplo y esa reflexión ese es el ejemplo que vamos a tener cuando blanqueamos a este tipo de gente lo que ha pasado en Alsasua es que ya ha pasado evidentemente no hay que blanquear a esta gente lo que pasa es que en Cataluña hay un señor que se llama Carles Sastre que viene de Terra Yura que es un grupo de revista y que ha aparecido en la escena y yo no creo que estuviera en el guión sinceramente no creo que estuviera en el guión porque esto les quita apoyo internacional al movimiento nacionalista que hasta ahora había hecho una muy buena propaganda estas escenas en Cataluña quita turismo todavía peor para la economía catalana que ya ha sufrido la égira del Sabadell de la Caixa de las empresas pero no lo han condenado el problema el problema es que yo creo Lorenzo y Fernando es que no solamente basta con una propuesta educativa y con tomar el control de las televisiones públicas para educar a la gente es que no es así es que necesitas una política integral desde todos los puntos de vista las penas con pan son menos y o desarrollas y promueves economía y la gente empieza a desarrollarse de verdad no no sinceramente y Cataluña está paralizada lleva paralizada desde el comienzo de esta deriva y no están haciendo otra cosa y no están gestionando los servicios públicos y tienen deuda como decía Lucio y si no es por el rescate del resto de la hacienda española pues es que no pagan nóminas de los médicos ni de los empleados públicos cargadores están en una quiebra absoluta y por qué porque no gestionan pero cuál es la lo que hay que hacer es demostrar pero una quiebra quitas al gestor no entiendo pero tú puedes quitar al gestor perfecto pero por qué no dejamos a los catalanes que quiten a los gestores por qué no les ponemos el foco porque es que si le quitas porque controlan el consejo de administración o mejor dicho la asamblea claro porque han mentido y están secuestrando a la otra mitad del pueblo catalán es que lo que tenemos aquí lo que tenemos en nuestras pantallas es el ejemplo al saso es otro ejemplo que esta gente esté en la calle y que se haga necesario que vayan los grs que vayan las unidades de intervención de la policía nacional es un ejemplo de que la situación está tan degenerada pero de verdad no podemos tomar medidas de ensoñamiento como bien indica el tribunal el tribunal supremo es que estamos en un ensoñamiento constante de verdad pensáis que no hay nacionalistas moderados que están viendo con mucha preocupación los actos de Barcelona hay millones hay nacionalistas con estrategia moderada no 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 votantes votantes de los dos millones y es lo mismo el que el que prende un contenedor que el que nacionalista es independentista el que prende el contenedor que Puigdemont que se escapa los dos millones de nacionalistas están todos a favor de la violencia de la independencia de Cataluña de la independencia y de estas maneras como sea como sea los dos millones como sea han convocado un referéndum ilegal lo veremos en las elecciones han ido en contra de las decisiones judiciales del tribunal superior de justicia de Cataluña contra el tribunal contra el tribunal constitucional contra la ley lleva mucho tiempo diciendo eso a ver un momento Lucio quería añadir algo también muy breve simplemente la economía verde es un concepto económico global que no soluciona un problema político y de todas formas independientemente de ello la economía verde implantar la economía verde tal y como dices tú pues supone una estrategia bastante prolongada y en el tiempo a largo plazo porque evidentemente hay mucha tecnología que no podría aplicarse y sobre todo lo peor de la economía verde que en algunos sectores productivos se podría aplicar lo peor de este concepto es que lo está apoyando George Soros y su fundación Open Society y si lo apoya George Soros y su fundación Open Society hay que ponerlo en cuarentena este concepto pero aparte de eso lo que has planteado lo que has planteado es que el Estado de Derecho claudique también en Cataluña tal y como claudicó en el País Vasco en el País Vasco como bien ha dicho Lorenzo y Fernando lo que se cambió es armas por sillones en el Parlamento y en instituciones y eso es lo único que se hizo ya evidentemente ETA no mata no, ya no le hace falta matar está gobernando es que un terrorista es alguien que va contra la unidad nacional punto y ya termino esos dos millones de personas a los que tú te refieres precisamente están en contra de la ley los otros los otros madre mía dos millones de personas los que son independentistas están en contra de la ley yo lo estoy flipando en colores primero de economía verde y disculpadme además de presidente del partido por un mundo más justo resulta que soy empresario en el mundo de la energía y os digo que aquí hay cuatro empresarios cuatro cuatro locos sí pues está muy bien somos empresarios todos pues mirad ¿sabéis que un parque de paneles fotovoltaicos genera cuatro veces más empleo directo que el cereal pensaba que ibas a decir paz porque claro de paz se tendrá que no, no, perdona vamos a ver no vamos a hablar ahora de energía verde porque esta noche caballeros caballeros tarjeta amarilla a los que interrumpen cuando no deben van a ser ustedes amonestados vayan calentando por la banda porque nosotros esta noche les estamos preguntando ¿debería el gobierno intervenir? la Generalitat de Cataluña ante el viso que están tomando las cosas tan violentas si ustedes creen que no 905-80-81-40 si creen que sí 905-80-81-41 de inmediato volvemos para hablarles de la división que se está viviendo en el propio seno del separatismo después de que ayer Kim Torra en sede parlamentaria dijera que estaba dispuesto a convocar un nuevo referéndum de autodeterminación hoy todo el mundo miraba hacia otro lado diciendo ¿y eso? ¿de dónde se lo ha sacado? ¿con quién lo ha consultado? pausa y les contamos en un accidente de tráfico ¿quién prefiere ser? ¿quién vive o quién muere? tu instinto elige sobrevivir pero veamos tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche no puedes mirar a la cara a sus padres no puedes reconstruir los pedazos no puedes mirarte al espejo todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos ingresarás en prisión por homicidio imprudente la cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca tu mujer no podrá soportar la situación tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España en los temas la ciudad te dejaré pero lo quebran Gracias por ver el video. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa medicina es una crisis de unas dimensiones extra-tófricas.